Bueno, esta ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Primero, bueno, te diré que primero me apunté porque quería mejorar mi forma de comunicar. Pero ya en el camino me he encontrado con la grata sorpresa de que realmente me ha ayudado como para definir las metas que tengo, los objetivos que tengo al haberme venido de mi país a Sevilla.